Esto no, bueno, música, música para sus oídos. Avanzo, algo pasó, algo pasó. Ya, ya, mamita, ya. Eh, me dé pa' canar, te doy una vuelta. Qué bueno, oye, qué hombre, qué, qué voz es soto del que ves de hombre, así. Nos avisas. Como la del Felipe Jara, digo, ponte. ¡Y nos vamos en 3, 2, 1! ¿Ya está? Sí, ya está. Sí, esto es verdad. ¡Eh, eh! Bienvenidos al episodio número 29 de Darabiendo. Yo soy Marco Reina. Yo soy Mateo y ya 29 episodios, María José. 29 episodios. Ya estamos cansados, ¿no? Qué loco. Mira, yo me estoy notando cansado. Ojeros. Hasta por eso les ponemos gafas. Por eso les ponemos gafas. Pero qué gusto tenerles aquí nuevamente. ¿Tú cómo te llamas, no dijiste? Ah, yo soy Mateo Balceca. Y hoy le dejamos salir a Valentino de su caja, ¿por qué? Sí, porque de hecho nos mandamos a traer la caja. Estamos aquí en la ciudad de Ibarra. Estamos específicamente en Yaguarcocha. Exactamente. Y Valentino ya está con nosotros. Brother, ¿sabes lo cagado que es venir en una caja acá? Facilazo. Y recuerden además que estamos llegando gracias a Casa Mateos, que nos dio el hermoso lugar. Y obviamente gracias a nuestro auspiciente de siempre, el buen Green Mate. Que ya saben que tiene tres presentaciones, la de 345, la del litro, una de 750. Así es. Y que además está, miren, qué bella que está esto, porque está inspirado en la Sierra Ecuatoriana. Compren Green Mate, tomen Green Mate. Es delicioso. Yo estaba extrañando el coctel que preparaste ese día en la casa. Estuvo bueno, estuvo bueno. Páoselo, puedo hacer un día. Sí, por favor. De que juguemos RISC, cacho. RISC, cacho. No, porque después salimos peleados todos, loco. No, tú estabas, yo te vi enojado. Yo no estaba enojado. La Majo, a mí estaba enojada. La Majo estaba enojada. No, yo a ti te vi enojada. ¿Cómo que me enojó? Oye, la Majo estaba enojada porque me dijo, este hijueputa me quiere terminar todo mi país. Y yo solo necesitaba... Bueno, pero yo siempre te digo este hijueputa, no solo cuando estoy enojado. Qué bebé esté loco. Estaba enputada, estabas enputada. Pero no, yo, 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 es que a ti la Kami te acabó en una ronda. Sí, me acabó moralmente. Es que sí me acabó moralmente. Y literal ya estabas vencido en el juego. Ajá. Qué vaina. Pero bueno, aquellos que juegan, jueguen, juegaron. Aquellos que jugaron Risk van a cachar. Aquellos que no juegan Risk es un lindo juego. Es un juego muy de blancos, pero muy bacán. Muy de blancos. Para aquellos que no han jugado todavía, no jueguen. Porque van a terminar con un divorcio. No jueguen, jueguen, jueguen. Pero hoy estamos aquí en Llego del Coche. ¿Cómo les contamos? Porque es una edición especial porque estamos de gira. Empezó la gira de Aramiendo 2022. Oye, tenemos full chismecito, es verdad. Full chismecito, estamos en la ciudad de Ibarra, donde fue nuestro primer show para tener los chismes desde antes. Pero por eso estamos aquí. Y, de hecho, todo este mesecito nos van a ver por ahí moviéndonos por el país. Ya voy a extrañar la pared de mi casa. Vamos a grabar alguna cosa. El Darán comentando todo va a ser en la pared de tu casa. Ok, qué bueno, qué bueno. Porque sí me hace falta la pared de mi casa. Sí me hace falta la luz y toda la cosa. Y hace falta que Valentino tenga menos participación de la que quiera. Amigos, ustedes pidan más participación de mí, por favor. Oye, no te escuchamos. No, mentira. Es un secreto. Si vas a hablar así debajo, ponle tu podcast. Es un secreto entre la gente de los comentarios y yo. Ah, ok. Y la gente, que se calle. Comente que ya salga de mi casa. Pero estamos... Sí, aquí vamos a hablar solo de chismes. Sí. Solo de chismes, porque está larguísimo. Oye, pero antes también... Está muy bonita la silla. Sí, está comedísima. Nos hace falta el Frankie, pero hoy le tenemos la... Hoy está reemplazado. ¿A quién? ¿Quién es él? Es el Groot. Es el Groot. Es Harry Potter. ¿Groot es el de El Guarani de la Galaxia? Simón. Groot. Groot, Groot. ¿Te parece, no? O sea... Sí, sí. La versión más infantil del grupo. La versión... Ok. Bueno. Minuto de silencio, por favor. Y así. Ajá, qué chico. Entonces quedábamos aquí. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Cualquier pendejada. Perdón, es el chuchegui de cuatro días seguidos. A ver, empecemos con el chisme de que nos fuimos a Ambato la semana pasada. ¿Ustedes vieron? De hecho, el episodio pasado que salió con nuestro gran amigo Nico Milde. Pero ese día sí nos pegamos una chuma, ¿no? Horrible. Yo estaba asustado, María José. Qué vergüenza con la gente que estuvo acompañándonos en el Meet & Greet porque estábamos ya un poquito... Lo que pasa es que, como ustedes van a ver, estamos grabando el episodio. Luego teníamos un Meet & Greet y tequila real, que también es increíble. Nos mandaron botellas. Entonces estábamos en el pro universitario, aparte en un pre. Aparte, diciéndole a la gente, chicos, tiene que estudiar. Para no acabar así. Ay, ya fuimos tíos borrachos y chicos, el estudio es importante. Sí, qué linda la gente que estuvo ahí. Es que realmente no sentí cuándo nos empezó a coger el tequila. Solo conversábamos, conversábamos, conversábamos. Es peligroso que... Y ahí nos decíamos, sí, vale verga, quecha. Aunque sí vale. Muy peligroso estaba porque yo estaba viendo eso y estaba tenado. Estábamos plototes. Y lo peor es que, claro, de ahí, bueno, se portaron increíbles. Ya saben, el Profe Gibran es un top así. Profe Gibran. Es increíble y luego nos dicen, comamos algo. Y ahí se nos bajó un chance porque nos dieron de comer. ¡Full! Un chance. Yo, Mario, estaba asustado porque tenemos que regresar desde Ambato. Y yo estaba ya medio Plutón. Y además tú manejabas siempre. Ya, ya, güey. Porque no sueltas el carro, cacho. No, ese día estabas vos, estabas mucho más. Mucho más que tú. Escucharon el, hola, amigos. Hola, amigos. Ah, sí está bueno, sí está bueno. Ya lo van a... Tuviste que puso el hola, amigos. Cuando decíamos del pro-universitario de él. ¡Hola, amigos! Muy bien. Y después, este... Nos llevan a un lugar que se llamaba Coctiquis, creo. No. Tik Toki. White Tik Toker. ¿Cómo se llama? No, era el Cantarito. Cantaritos, Cantaritos. Y había, claro... Qué linda la señora del Cantarito. Nos regaló cubas libres a todos. Nos tocó súper top. Y nos dieron... Este concepto que hay como en México. Que te ponen... Que te ponen un balazo en la América. Que te machetean piernas, cacho. Es que tú, que eres manaví. Entonces empiezan a poner como que tequila y ponen Coca-Cola y limón y jugada de naranja. Es que... Y tajín, tenía tajín. Era otra onda. Era como una vasija de barro. Sí, en TikTok a mí me sale full eso que hacen en México. Y le ponen toda una botella de tequila, le ponen un Sprite, le ponía tajín, le ponía limón y de ahí lo envolvía y listo. Y no te vaya a envolver, cacho. Riquísimo, riquísimo esa nota. Y nos emborrachamos. Por eso hay un video que yo le posteé que de traguitos nos hizo. Que yo soy amigo de traguitos, es súper chévere, amigo. Plutato. Y luego, en el regreso, Mateo tuvo la sabedición de ya no tomemos más, comprémonos solo líquidos y vamos recuperándonos. Y nos recuperamos. De hecho, le pasamos viendo a Valentino e invitarle a comer porque somos buenos amigos y aquí está quejándose el hijo de puta. Oye, oye, ¿cuándo pasó eso? El día que te invitamos a comer los sándwiches. Ah, ya, está bien, está bien. No, me había olvidado. Vamos, vamos, vamos. Eso sí te olvidas, ¿no? Eso sí te olvidas. Pero ¿te acuerdas que te dije hijo de puta alguna vez? Jugando Risk. Ajá. Cuando se enojó con Risk. Jugando Risk. Y tuve que dejarle a su casa enojada, cacho. No, mentiroso. No, no, no. Es lo que te di. Pastel. Te diste pastel. Y a mí no. A ti te diste pastel también. ¿Qué pastel? Pastel emaqueño, bro. Es muy buen pastel. Ay, qué rico. Un pastel. Vamos a ver, Masterchef, búsqueme. Bien. Pero yo nunca sería como el límite. ¿Ya sí volverías a Masterchef? Ahorita no, porque Teleamazonas me quitaría full plato de lo que es mía. Sí, mía. No solo la que ellos me generan, también la mía. Dar a mía no hay una marca de agua de Teleamazonas. Y una de Masterchef ahí. En cada camiseta. Ella con un delantal en todos los episodios. Hola, amigos. Bueno, chefs. Claro, esa noche le fuimos a ver al Valentino, comimos un sanduchito ahí. Y después ya te fuimos a dejarme, ¿no? Sí, ahí fue. Se nos pasó. O sea, es la primera vez en mi vida, mi corta vida de gente tomando. En la cual tomé en el mismo día, se me fue. O sea, literalmente estaba muy borracho y se me fue durante el día y estuve bien. Claro, y de ahí ya, eso fue el viernes. Después, la siguiente semana, mate, cerramos la temporada, la primera temporada era el ambiente. Qué lindo que estuvo esa beba, mamá. Tuvimos la temporada, para la mayoría que saben, que duraron siete fechas en el microteatro. Uy, yo ahí en Quito. Y nada, o sea, fue todo lleno, todo bacán. Y fueron noches locas. Noches chévere y noches locas. Porque, claro, nos pasa desde que, desde el martes, porque tenemos un martes, miércoles, y luego ya íbamos y vamos a ir. Sí, 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 sí. ¿El martes te chumaste? Sí, ¿no? El martes, normal nomás. Fue fresco. Normal, pues, ¿qué más? ¿Qué hicimos el martes? Fue más el martes, porque el miércoles que cerramos, ahí... El martes, el martes fue el reto fit. El martes fue el reto fit. Ah, el martes, que se me desmayo. La Majo, aquellos que no son premiums, hicimos un reto fit en el cual, en pleno show... Que si quieren verlo, vayan al premium. Y así, nos pidió el Valentino que hagamos sentadillas, ¿no? A ver quién aguantaba más, y me ganó la Majo. Y después de eso, nos pidió que hagamos planchas. Y ganó la Majo. Y me ganó la Majo. Y después de eso, me dijeron, penitencia, penitencia, haz el baile de Anita, y discúlpame, pero... Penitencia jamás. Penitencia, el baile de Anita, eso es un estilo de vida. Oye... Es más, lo hago ahorita. Y no te vayas a dormir. Oye, y después, la Majo, cansada, tomaba biela como gator, ¿te acuerdas? Claro, sí. Ay, loco, es que, mira, claro, se acaba el reto fit, que fueron como tres minutos de tortura, y estaba full, o sea, como necesitaba agua. Era de eso, fueron dos minutos y yo estaba sudando. Y cogí la cerveza, claro, cogí la cerveza, que nos hicimos y... Qué cagio. Pero de cansancio, amigo. Sí, claro, es que la biela hidrata, la biela hidrata. Sí, un shout-out a Hadrum también, que se portaron excelente durante la temporada. Oye, pero esa noche, que viste yo, me fui increíble, o sea, yo recuerdo como la gente se reía en las premisas, la gente aplaudía. Sí, el martes fue increíble. Increíble, increíble. Y hasta a ti te fue bien, ¿no? Sí, me fue súper bien. Hasta a ti. Los dos. Porque le contábamos, estábamos el miércoles y la Cami estaba con nosotros, porque el martes no pudo ir, y dice la Majo, oye, Cami, ayer en el show estuvo increíble, al Valentino le fue excelente. Y la Cami dice, al Valentino. Cami. Es que te fueron muy nerviosos, amigo. Sí estaba nervioso, pero esas dos noches fueron súper buenas. Fue increíble. Y después ya, y además, en esa comisión que tuvimos con la esposa del mate, fuimos cruzando de todo. Y yo le digo, oye, mate, oye, Cami, ¿te harías celos de mí si yo fuera heterosexual? Porque me surgió la voz, por si me vi, cacho. Por si me gustas. Por si te quiero decir algo. El día que me está siendo muy heterosexual. Y le dije como, ¿sabes lo que dice Cami? La verdad, Majo, es que yo sí. O sea, yo sí sería full celoso. Y luego le dijo, sí me acuerdo que dijiste eso. Y le dijiste, Cami, agradece que soy homosexual. No, la Cami dice, Dios sabe cómo hacer las cosas. Y yo digo, Dios sabe a quién le hace homosexual. Y es que además yo me ponía a pensar en este mismo viaje. Que yo voy a ser como la mujer que iba a gente entre ustedes. Si yo fuera heterosexual, yo para la Cami y para la Yoba, fuera la puta de la Majo. ¿Tú crees que la Yoba se pondría celosa? Obvio, loco. La Yoba sabe que ibas a dormir conmigo. Ahorita se está enterando. ¿Me vas a agarrar la mano? Valentino, el Mateo ronca como no te iba a decir. Sí me imagino, sí me imagino. Sí me imagino. No, no te imaginas. Porque se... No, me entieras. Pero fue de ahí el miércoles. Esa conversión tuvimos el miércoles temprano. Y luego el miércoles cerramos la mejor temporada de mil a mil, amigos. Qué hermoso. Qué hermoso. Estuvo increíble. Habíamos puesto un cartel de feliz cumpleaños, pegamos globitos, compramos una torta, nos compramos los gorritos de cumpleaños. Yo específicamente le digo al Mateo, específicamente le digo, loco, yo voy a comprar el pastel, pero no me embarres, yo no voy a llevar otra camiseta. Y con esta camiseta yo quiero ir mañana Ibarra para dar show con la camiseta del darambiento. Y la bestia, lo primero, casi. Híjole, es que iras, y lo peor es que me da iras porque lo has tenido planeado. Cerramos temporada. Pero dime, es que dime, cacho. No, no va a ser lo mismo si yo te contaba, hoy te voy a embarrar, no, ahí no estaba sorpresa. Oye, pero... Gente, nosotros no engañamos en los shows, todo es improvisado, aquí le voy a estar diciendo, y aquí saltas y comes y te haces la que te embarró, ni queriendo, tenía que embarrarte de sorpresa. No, 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 yo estoy enojado también, cacho. Tenía que embarrarte de sorpresa. Oye, le agarraste el cabello durazo, loco, en el video de los premium paguen dos dólares, hoy su conciencia. Le agarraste heavy el cabello, loco. Sí, loco, me hizo huevado. Maltrato, machismo, machismo, maltrato. Sí, loco, ese es machismo durazo, así. El pastel por acá, y ahora más. Y luego yo, y luego yo con el loco ambrado, se acabó el canal. Saludos a Zambato, así. Y después la Majo, Majo Humilde. ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡La Majo Humilde! ¡Ay, mío, 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 Valentino! Sal de tu caja, 10 segundos. Anda a caminar allá, vuelve. Estás con permiso de cuasco. Tienes permiso. Ya volvió el Valentino de su caja. Sí, hija. De su caja. Qué bestia. Me ha hecho gar de risa los años. Sí, la primera vez que Valentino me sacó una carcajada, con esto. Qué vergüenza. Adiós de Zambato. Y claro, entonces de ahí, meses huevadas, con pastel, jajaja. Y nos manchamos de pastel, o sea, mal plan. Ahí yo tengo, mira, para esto, contexto. Una chica, Kato Sion, increíble, nos regaló unas chompitas así, jean, negras, y atrás nos dibujó. La usamos por toda nuestra temporada. Estaba uniformado prácticamente la temporada en la cabeza. El Dara Miendo y la chompita. La chompita y esa noche se me mancha de pastel. Digo, rayos, se manchó hasta el pantalón. Entonces yo digo, bueno, voy a lavar, meto la lavadora, todo. Y cuando sacó la chompa, el logo de Dara Miendo estaba así en cara de majo y solo era bien, no jodas. Nada más. En serio, pues eso. A mí me pasó. Es que creo que a mano hay que lavar, ¿no? Creo que sí, ahí me jalé. Clarito en las instrucciones estaba no lavar en lavadora. Sí, no ensuciar de pastel. Y claro, entonces ya ahí pasó todo. Pero fue un gran show esa noche, como por el paro, por el paro, fechas que no pudo llegar la gente. Esa noche habían como 65 personas y estaban vendidas 50 entradas, o sea, es como estaba sobrevendido todo esto. Pero estuvo increíble, estuvo increíble. Muy bacán. El cumpleaños estuvo un caído de risa y full gente, full gente me escribió, oye majo, feliz cumpleaños. No es mi cumpleaños. Aclarando a la gente así. Increíble. Fue muy bacán. Estuvo muy bacán, estuvo muy bacán. Muy linda temporada. Después de eso fuimos al McDonald's, ¿no? Tradición. Eso ya, eso fue. Es más, nos despedimos de la gente. Sí. ¡Chau, amigos! ¡Chau, amigos! ¡Como que nunca! Otro contexto. Todos los miércoles y cuando nosotros teníamos shows del microteatro, siempre nos llevamos al McDonald's que queda ahí por la... En la Orellana. En la Orellana a comer. Y ahí ya prácticamente la Mari, quien nos atendía ahí en la caja... Ya nos conocía. Yo le decía, a ver, a ver, ¿qué quiero? Y ella me decía, un imperdible. Y yo, sí. Sí. Muy buena onda, muy top. Qué bacán. Y una vez el administrador nos regaló heladito, ¿te acuerdas? Saludos al administrador. Cortan lo súper chévere en la Orellana. Se funciona increíble. Y sí, fue una gran serie de temporada. O sea, yo creo que si hubiera sido para... O sea, si no hubiera estado tan pegado de la idea de empezar la gira, capaz si nos hubiéramos amanecido así. Oye, sí. Otra cosa, antes de cerrar lo del McDonald's, ¿se acuerdan del borracho de todos los miércoles? El borrachito de los miércoles. Estaba en la mesa siempre allá por el baño. Siempre había alguien ahí dormido. Saludos al borracho. ¡No soy yo! No, es la de la otra esquina. De hecho, ya se llevaba la Majo y el borrachito de todos los miércoles. Siempre les acostábamos a los dos. Es que el McDonald's de la Orellana siempre es 24-7. Y eso por eso ahí se va a gustar. Y bueno, ya después de eso, no nos amanecimos tan mal plan porque teníamos igual que jueves viajar. Claro, jueves viajar. Y yo estaba cansadota y el jueves yo tenía que camillar además. Y encima más nos pasaron y encima más. Pero nuestra jefa fue... Mi jefa, perdón. Sí, nuestra. A mí no me han dicho nada aún. Mi jefa la cambie. A mí no me has dicho nada, Vale, todavía, pero cuando quieras eres mi jefa. Mi gran jefa que le quiero muchísimo a la Vale. Ella fue. Fue y nos llevó un vino. Pero yo ya de ese vino no tomé nada porque yo sabía que ese vino nos iba a chocar. No, estaba muy rico. Estaba muy bueno. No, yo no lo tomé. Y lo tomó ella. Y la primera vez que le veía a mi jefa borracha. Sí, estaba borracha. Estaba brutazo. El otro día las dos así en el camello. Pero me encantaba que en el McDonald's estábamos así toditos comiendo y todas hablando de la copa menstrual. A continuación algo machista. Esto no es machista. Solo me quedé loco porque ha habido medidas. Yo no sabía eso. Ah, yo tampoco. Yo me enteraba. Yo también estaba. Ah, ya, Valentín. Qué bueno que pensaste. Mejor ilustra a la gente que hay medidas de la copa. Yo no sabía. Para aquellos que no sabían, yo les explico cómo lo entendí. Son copas, ¿verdad? Mestruales que tienen tallas en S, en M y en L. La copa es la que menstrua mejor. Y se les da aquí en nuestro vestido. ¿Qué vas a decir? No vas a decir nombres, pero hablaba muy explícitamente diciendo, no, la M no me cabe. Ah, sí, sí. Estaban los que la conversión estaba bien. ¿Qué es explícitamente? O sea, yo te digo, era la primera vez que me enteraba que había medidas. Que no era un concurso para ver que no era un concurso. A ver, amigo, yo les voy a dar aquí su clase de este par de machistas. La administración no tiene nada de malo, lo manda a toda la del mundo. Así como todos los hombres hablan, eh, vaya a terminar rápido. Sí, la administración es igual de normal y de menos asquerosa que el semen. Pero eso es opinión personal. Menos asquerosa, dijo. Menos asquerosa que el semen, dijo. Por supuesto. Machista. Machista, machista. Entonces, no tiene nada de malo que si estábamos como cinco mujeres y dijimos, qué chaval, hay que usar toalla y nos pusimos como a conversar de eso. Yo me enteré, recién me enteré que la toalla ha sido, o sea, stone. Eso es lo más horrible, yo lo detesto. Yo pensaba, yo tenía la ignorancia de que, o sea, de hecho era algo muy fácil de usar, que era bacán, que era cómodo. Porque como te lo venden en tele, como que... Y sales caminando, trotando, saltas, brincas. Si quieres hacer deporte. Ouch. ¿Qué va? Si quieren ya no hablamos más. ¡Que se callen! ¡Que se callen los gordos! Yo, de hecho, pensé que era muy bueno porque tenía hasta alas, cacho. O sea, decía, tiene hasta alas. No es Red Bull, ñaño, estás de equivocación. Oye, tiene alas. ¿Cómo se llaman? ¿Toallas? ¿Toallas? Ah, oye, este mal no sabe de nada, hijo puto. Es que puede haber otro nombre. Amigos, si ustedes quieren pasar mucho tiempo ahí, infórmense de todo lo que sucede ahí. Gracias. Hay dos tipos, ¿no? La que es para esos días y hay otra que es protectores. Entonces, yo me sé confundir entre esos también, cacho. Hay protectora. No puedo creerlo. Ya ves, mira, el Mateo también lo sabe. No sé, no tengo idea, majo. Es que en serio. Ya vería cómo lo... Ya sabes, se puso sexual así. Sí. La primera es educación sexual, es parte de una lesbiana aquí. Este, claro. Educación sexual con una lesbiana aquí. Y una cortinilla. Educación sexual con una lesbiana. Este segmento es para vender a los colegios. Y Casa Matios, Dios mío, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Es que están aquí los dueños de Casa Matios de atrás diciendo... Ajá. Por Dios. ¿Se puede ver cómo? Sí. Y el esposo aprendiendo también, ¿no? Por Dios no conecten esto con un yaguarlocro, así. No. Es broma. Esto va a estar. El yaguarlocro es menos asqueroso que el... No, me entiendo. No, me entiendo. Sí. Y, este, claro, lo que pasa es que la mayoría de mujeres, todas las mujeres tenemos secreciones diarias, no solo de la menstruación. Varias secreciones. Y igual se ponen como más intensas o más olorosas, digamos, en días más como del mes que son más... Yo estoy aprendiendo. A ver, yo estoy... Yo estoy aprendiendo. Sí, estoy... Yo me burlé. Estoy hasta viendo... Cuando termines esto, me avisas para ponerte la cortinilla después de educación sexual con una lesbiana aquí. Y la... Y, claro, yo les digo, los días fértiles es cuando más, o sea, como... ¿Más sangran? ¿Qué? ¿Qué qué? Los días fértiles es cuando las mujeres más secreciones tenemos. Ah, ya, ok. Ok, ok. Ok, entonces, hay varias mujeres que utilizan protectores como para esos flux. No son aún... O sea, son un par de secreciones, ya. Son las mismas que tienen los labores porque nunca se limpian el pipí después de ir al baño. Oye, si nos limpian. Y se sacuden ni nada. No se lavan el pipí. ¿Tú te lavas el pipí cuando... No, pues dice que nunca... Déjate de verdad, no seas mentiroso. Dice que nunca... Dijo, nunca se limpian el pipí después de hacer pipí. Obvio nos limpiamos. ¿Cómo? Es el sacudón. El claro sacudón. O sea, eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Ya lo sé. Ahora, si aquí la educadora sexual me enseña... No, no, es que yo puedo enseñar lo que tengo. Vamos, otra cortinilla. Educación sexual con dos machistas. No, es mentira. Educación sexual con un centavo aquí. Pero un centavo aquí. Es que aquí es clave. Y ya, entonces como que nos hicimos hablar de todo eso y hablamos como todos súper abiertamente porque no tendríamos por qué escondernos porque no tienen nada de malo ni de vergonzoso. Nos hicimos como hablar, hablar, hablar. Y los tres hombres que habían... ¡Ay! No, no, no. Yo estaba aprendiendo. Ninguno de los... Nunca nos burlamos, no dijimos nada. Yo no estoy diciendo que se burlaron. De hecho, solo nos metieron. Dije que se burlaron. No. Solo dije que estaban... ¡Ay! Yo estaba... Es que yo sí estaba como que... Pero es que esa es la reacción natural de alguien cuando se entera de algo que no sabía. Yo me enteraba, te juro, que la toalla era incómoda. Ese momento, ese mismo... Era incómoda. Era incómoda. O sea, que... ¿La toalla era incómoda? La toalla era incómoda. Eso te enterabas, decías. Ah, ok. Ese rato me enteraba. Me enteraba que el tampón era... Era... O sea, que era bueno de usar. Era bacán. El problema es que es como... Era bacán. O sea, contamina mucho. Voy a probar. Creo que la copa menstrual también, como nace en esto... Porque me enteré que... En cambio, ahí también me enteré. Es que sí, aprendí muchas cosas. La copa menstrual tiene una duración de 10 años y la sabes cuidar bien. Ajá. Sí, 10 años. Qué loco, caché. Imagínate cuánto tú ya se edita y que es la de las cosas que más contaminan, caché. Sí, mira, acá atrás también se están enterando. Ajá, los meseros están como que... A que sepa lo que está pasando. Pero esa fue una gran conversación y... Y el fan de McDonald's de la original. Sí, ya está entrando una familia con dos hijos. Dejemos de hablar de la copa menstrual. Hola, amigo. Y hablamos del aborto. No, me diré. Ahorita las personas que entran se acaban de ir, muchachos. De verdad. Sí. Bueno, ya vamos a dejar de hablar de esos temas, pero... Pero no así. El aborto en todos los... No, me diré. Pero bueno, ya pasa esto y el jueves, mi jefe y yo chucha a casa, loco así. Mi jefe, yo era bien doctor, así como... ¿Bien doctor? Así como nos vamos a morir. Temblando, abrazada. Pero por suerte, mi jefe, que es increíble, me ayudó para que acabemos lo más rápido que podíamos del trabajo. Y me volé a la casa de la mamá del mate y nos volamos para acá, para Ibarra. Nos fuimos para Ibarra. ¿Por qué? 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 Entonces, vinimos para acá, ahí nos acompañó Cami, porque ella nos acompañó solo el primer día. Vinimos los tres, nos llegamos, habíamos alquilado un Airbnb, muy bonito. Qué bacán, Airbnb, loco. Muy, muy lindo. Lo malo es que nos caímos. Los dos. Mira, qué verdad. Bueno, ya les pongo un contexto de esto. La cosa es que fuimos a este Airbnb, tenía... Era bien bonito, ¿no? Dos habitaciones, tenía hasta tina, eso. ¿Nunca usamos? Sí, nunca usamos porque yo... Y yo dije, maté, entramos juntos. Porque somos amigos, ¿sabes? No, porque somos amigos. No, porque somos gordos. Deja a tus amigos. Es porque estamos gordos. Claro, sí, solo los pies. Tú me contaste que solo te fuiste a lo... Es que, a ver, a ver, vamos. Lo único, tal vez lo único que podría ir en contra del Airbnb es que tenía para abrir una ducha y una tina, cuatro perillas, pero en diferente lugar. Y no sabías cuál era. No sabíamos cómo abrir, literalmente no sabíamos. Vamos a ver, llegamos. Yo estaba asustada, yo estaba asustada porque es una persona extremada. Realmente miedosa. A mí me da miedo respirar. Entonces yo dije, como ya se cagó, ya se cagó, me va a coger hoy el cuco. Ya toca ver qué pasa. ¿Cuál debe haber uno en Ibarra, no? Especial que no sea el cuco. Loco, el Felipe, el dueño del 262. ¿En Ibarra hay algún monstruo? Yo hablaba de los duendes. ¿En Ibarra hay algún monstruo específico? ¿En Ibarra hay algún monstruo? Algún fantasma famoso. No, el coco también es de Ibarra. El duende, el duende nos dijo el Felipe, loco. Ah, el duende. Qué miedo, ya te cuento. El duende. Y luego es que ya llegamos a Ibarra, estoy en Creto. No tiene ni idea, lo tengo. Y los niños de los dos. Sí. Pero nunca llegó el coche. Pero nunca en casa, Matos. El duende no entra acá. Y después nos fuimos, fue como que nos estamos lo más rápido que podíamos. Y al 262, un gran, gran, gran lugar. Muy bacán. Si dijeras 262 en Quito o algo así. Es justo lo que jodimos con eso. Es justo jodimos con eso. Sí, entramos literalmente y decíamos como que, ¿cómo le puedes llamar 262 a la que le pongas otro nombre? Porque en Quito nos han contado que son chongos. Nos han contado. Que todos los chongos son como números. 5, 15, 6, más. Y luego, claro, y luego ya empezaba, o sea, yo les digo, yo estaba bien cansado. Porque bueno, tenía dos días de shows, porque ya fue como medio pesadín. Pero fue como, vamos a ver qué. Y no, realmente el público, ¿no? Ay, desde que llegamos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, no sé, no sé si tú has escuchado, pero en las discotecas a veces ir a dar show puede ser medio raro, porque la gente va a discoteca. Hay gente que quiere divertirse. A perrear hasta el piso. A hacer el paso de Anita. Claro, así. Pero ese día, por suerte, fue nuestro público, fue nuestra gente. Y entendían que era primero el show y después la farda. Y fue top, sí, 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 sí. Increíble. En la entrada del 262 había dos gigantes. Ah, eran dos, había un seis y un dos. No, habían dos personas gigantes. Habían dos, habían seis y habían dos. Oigan, amigos, Casa Matius nos preparó comida. Dice que si nos comemos en vivo o nos comemos después. ¿En serio? No, no digas. Pero bueno. ¿Pero en vivo o después? No, creo, ¿no? Vamos después. No, después, después, después. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pero se puede ver en vivo al final. Ajá, dele. Claro. Y ya, perdón. Se puede ver en vivo al final. Y, o sea, lo vamos a ver. Sí, sí, sí. Y luego nos vamos a tragar. Digo, a comer. Perdón, Casa Matius. Alimentarnos. Y después, este, el 262 fue increíble. Y apenas empezamos, nos dice el dueño Felipe. Shout out para Felipe, que se portó súper bacán. Un crack. Hola, Felipe. Nos dice, chicos, está aquí una que era una prefecta, algo. Concejal. Creo que era gobernadora. Bueno, una ex gobernadora de Otábalo, creo. No, no, era ex gobernadora de Barra y concejal de Otábalo actualmente. Ah, eso. Ya hecho. Y dice que, por favor, se retiren, cachalda. Y dice que, por favor. Y yo, Mateo, sí. Dice que, por favor, dejen de decir color centavos. Y yo ya me di cuenta, Mate, que después, o sea, después, después de hacer color con Mateo, nosotros tuvimos el show y fue como, ah, tú, 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 ¿cuál tú? Así. Sí, no, es que nosotros molestamos. No, a ver, no hay preferencias aquí. Ustedes. Jodemos. Jodemos y jodemos. Ustedes no es perfecta, señora prefecta. Y ha habido full gente medio importante en el show, loco. Qué mierda. Que la esposa del dueño de Lexa, que... Sí. O ex esposa, no sé qué, que la prefecta, que no sé qué, full gente. Y espérate, llegaba ahora Tulcán, ¿ah? Cach. Cach. No, pero, ¿qué hay? ¿Qué hay de importancia? Es una frontera, ¿ah? Es una frontera, Colombia. Vamos, Tulcán. Saludos a Tulcán, ¿ah? Y estuvo increíble, ¿no? Estuvo muy bacán. Nosotros, así como lo dices vos, jodemos. Y un shout-out también al Malkin. ¿Tú? Había una persona, había una persona que se llamaba Malkin. ¿Malkin? Tú, 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 te enteraste, ajá. En la primera fila, yo siempre me molesto mucho al público. Y había una persona que se llamaba Malkin. Malkin. Malkin, sí. Y le dije, chucha, ¿qué significa árbol en quicho? ¡Hija, joder! Ah, qué Malkin tu nombre. Sí, sí. Oye, otra cosa. Gente que tiene nombres muy raros, vayan a las primeras filas de shows, de los shows nuestros para poderles molestar. Yo no sé, sí, amigo. No, Malkin se portó súper buena onda. Eso sí, igual me escribió por Instagram. Como que, gracias, showsass. Y le dije, no, gracias a ti. Y le regalamos hasta una biela. Sí, le regalamos hasta una biela. Gracias, gracias. Showsasso y es la última vez que me jodan conmigo. Hijo de puta. Gracias, Showsasso. Mañana me cambio de nombre. No, mentira. A Marco. Y estuvo increíble. A Malkin. A Malkin. Y estuvo... No, sí estuvo increíble. A Marley. Y el Malkin en su casa, con que no puede ser fuera del show, también me jodan. Este va a ser el chiste interno, sí. Pero ahora pasamos increíble, la pasamos increíble y luego ya, o sea, ya se ha acabado el show. Qué loco, el podcast en vivo, amigos, tienen que ver el podcast en vivo. Siempre terminamos chumados y contando más de más. Ya me estoy arrepintiendo de todo lo que sé contar en los podcasts en vivo. Este podcast en vivo es el que lanzamos tanto para cerrar temporada como en el Ibarra. Fue solo... Fue solo chismesotes. Y sí, pelos en la lengua. Hablamos de youtubers, hablamos de... Hablamos de cosas ya más específicas de mi papá. Karen al show. Karen al show. Karen al show. Y la verdad es que sí la pasamos súper bien, así. Y después, como les digo, ahí mismo les hizo hacer una fiestota. Qué bestia, Mateo. Felipe, les digo, era una persona gran amiga. Se portó bacán, nos había dado una botellita. Nos regaló una botella que tenía, la gente se nos acercaba con shots, con whisky, con cerveza. O sea, nos acercó la sobrina. Nos acercó la sobrina también. ¿Nos vamos a decir el nombre? No, me voy a decir el nombre, pero cómo me hizo quedar de risa. Es que me la sobrina con todos los chicos que me conocen. Hola, ¿cómo están, muchachos? Qué gusto. Y dice, le digo, ¿qué es de ella? Es mi sobrina. Ay, pero no, pero es que lo increíble fue porque estábamos nosotros como... O sea, conociendo, ¿cachas? Y es como que, hola, ¿y tú? ¿Cuántos años tienes? Dice, tengo 21. Pero 21 bien culiada. ¡No! No jodas. Y el tío confirma. Estuvo bien raro. O sea, todo me gustó bien, pero... Sí, sí. Fue de la nada. Fue de la nada. O sea, fue muy buena onda. Fue un dato. Fue muy buena onda, pero me hizo quedar de risa. Vaya dato, perturbado. Fue un cagada de risa. Fue un cagada de risa, sí. Y todo el mundo... De ahí una chica tendría que decir, chicos... Yo también soy bien... No, no. Yo también soy bien culiada. No, nos dice, chicos, ¿puedo hacer el paso de Anita con ustedes? Ay, eso también es cierto. ¿No has dicho nada? Cierto. Estuvo increíble eso, ¿no? Entre las tres estábamos ahí. No te vayas, por favor. Ustedes no cachan. Al que nos pide paso de Anita, nosotros lo hacíamos. Pero tiene que estar la canción de Anita, si no va a ser algo muy ridículo. Y yo estaba como súper... Así como gritaba así las canciones. Y ayer amanezco con hecho pedazos la garganta por gritar como estúpida. Así te estoy escuchando. Y ahí te caíste. Y eso que ahorita estoy bien. Ah, pero fuimos. O sea, salimos del mar y nos llevaron las amigas de Kami a comer unas hamburguesas. Ah, así que estaban las amigas de Kami. Yo estaba ya muy, muy, muy mal. O sea, yo sí no me acuerdo de comer las hamburguesas. Y yo creo que no es que tomamos así como a las cinco hasta la segunda mañana, porque ya eran tres días seguidos de shows. Sí, estaba muy... O sea, yo me acuerdo... Literalmente yo solo tengo flashes de estar viéndome con una hamburguesa. Otro flash de que alguien me robó cola. Y otro flash de ya yéndome a la casa. No me acuerdo nada más de partir de ahí. Ya me dormí. Y al siguiente día me despierto así con el pantalón lleno de mayonesa en todo. No, estuvo terrible. Y luego ya, claro, lo que pasó es que nos cogimos las hamburguesas, conversamos de algo, no sé, y nos fuimos a la casa a dormir. Y yo estaba tan, tan cansada que cogí, puse ahí el sofá cama y solo me acuesto. Y a morirme ya. Pero el sofá cama no estaba tan estable. O sea, estaba estable, pero no para personas de este calibre. Ok, ok, entiendo. Porque me hago para un ladito, un pequeño ladito. Y sororoc. Y pa, se hunde y me caigo y me doy así. Y el otro día estaba mal del cuello, porque el jueves dormí mal. Estaba mal de una pierna, pero algo. Mal de la garganta. Ayer yo era un bulto. Mal de la garganta, del cuello, del codo. Solo quería morirme, el cuello yo era así. Así todo el día. Pero bien cul... Pero bien hecho el trío. Y ese día yo dormí, pero a mí me da mucho miedo dormir solo. Me da lo miedo a ser que yo soy. Y ayer pasamos de la entrevista. Sí, nos fuimos a Exa. Que estuvo un goce. ¿Qué niñado es, ah? Exa es muy aniñado, ojá. Aquí en Ibarra, no sé en Quito. No hemos ido a Quito. Es aniñado. Sí, obvio que hay en Quito. Está justo enfrente del edificio de Movistar de antes. Es aniñado, es aniñado. Pero es la canela también, ¿no? No, la canela está en el pasaje de batallas, ahí en el 6 de diciembre. No sé, a menos que nos inviten, no voy a hablar de eso. No, no, pero la Exa es muy aniñada, súper aniñada. ¿En serio? Sí, no, sí, se vio. Se notó, tenía porbolito, loco. Todo, tenían disfraces. ¿Y vos qué sabes? Porque yo he ido a la radio Exa. Saludos al Marco Guadalupe, cacho. Es pano. Son panos, son panos. Bueno, si vas a hablarme bien, habla clarito y que se entiende. No estoy entendiendo nada. Es que si yo grito, este micrófono satura y ustedes no me escuchan y la gente va a estar... Pero aléjate un poco. Ah, no, no. De este podcast, cacho. Cacho. Dale, contigo. Y fuimos a las radios donde se hicieron entrevistas. Sí. Un momento denso. O sea, no denso, pero, verás, ubican que... Ay, a mí me vale margen. Ubican que David Reynoso está haciendo unos shows. Unos shows de los impasables. Los impasables. 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 Los impasables. Los que todos caen mal. Así quedó con mis... Y a mí, Majo Reina, y esto es solo personal, yo no sé matar, yo no sé mentir, pero a mí, Majo Reina, y como este es mi podcast, yo veo lo que digo, a mí me cae mal David Reynoso, porque diciendo que por su culpa el humor del ecuatoriano es muy básico. Ya tenemos título por el video, ¿no? Sí. Qué bueno. Qué bueno. Ya tenemos como sacar el... Ya tengo hasta clip de TikTok. Ya tenemos clip. Ya veo las vistas, ya veo las vistas. Tengo todas. Entonces, como David Reynoso no llena, como los darán... No, mentira. No, mentira. Pero va a dar show, obviamente, ni barro. Y Hexa tenía la pauta de decir el show. Entonces, sale una pregunta de uno. Y yo como dije, escuché, dije, a mí me cae verga este mal, pero tengo por qué cancelarle tampoco, le hace su trabajo, simplemente yo no lo consumo y no me gusta, y ya está. Y luego coge y después... Y me está llamando. Y después... Ya te escuchó, te pensó. Es como que... Mi hijita, deja hablar de... Es de mi generación, es de mi leva. Estoy hablando mal de David Reynoso, ya te llamo. ¿Cómo estás recinto? ¡Hola, amiga! Estoy grabando el podcast, ya te llamo. ¿Qué pasó? Algo pasó. Música para sus oídos. Algo pasó, algo pasó. Ya, ya, mamita. Ya, mamita, déme solo un rey decir, estoy grabando, estoy trabajando, tú sabes que trabajo. Oye, me asustó por un segundo. Y yo también, es que cambió la cara, cambió la cara. Sí, sí, ya, me dices cuánto te deposito. ¿Cuánto te deposito? Ah, ok. Y eso, nada de eso va a estar cortado, ¿verdad? Ay, de mí, a mi mamá. No cortarás. No, no corto. No, aquí nada se corta. Por eso digo, nada de esto va a estar cortado. Sí, no se corta nada. Ya, entonces, escribáme loco. Excepto David Reynoso. Y después en la palabra de David Reynoso va a sonar... ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Por qué? No, ¿por qué? Es broma. No, es broma. No vamos a cortar nada. Es mi opinión. Es tu criterio. Es broma. Estoy haciendo ahorita videollamada con David Reynoso. Síganla. Hay cosas... Y está bien, porque de hecho así es el humor. Siempre lo que decimos. Hay chistes que tal vez a alguien no le gustan de Majo Reina. Yo estoy segura, mucha gente. Y es porque tienen mal gusto. Entonces depende de cada uno. A ti no te gusta y está bien. A mí no me gusta. Y me sale la pregunta de un man diciéndome... Oye, ¿qué tal? Como vamos a la gira. ¿Qué tal creen ustedes que es el humor costeño con el serrano? ¿Es diferente los costeños? Así dijo. Los costeños de aquí sí dan risa, pero los serranos de allá no. Eso dijo por favor. Ah, sí. No, literal. Casi textual. Ajá, así dijo. Entonces yo dije, si los serranos, si tenemos esto, es porque el único humor que consumimos por mucho tiempo los ecuatorianos fue el humor de vivos. Que si este man, ese man nos hizo regionalistas, ese man nos hizo como el humor fácil y así. Y empiezo a decir eso y me callan, loco. ¿Pero te mutearon el micro o te callaron? Es que lo que pasa es que el man estaba pautando ahí. ¿Y vos crees que va a venir? Es como que no sé, nos paute. Ajá, es como que, no, y Green Mate es mi secreto. Ajá, sí. Cuidado con Green Mate. O sea, es como que justamente venga un invitado y empiece a hablar de Oful Cosas, entonces fue como que, ah, ok, ok, pero aquí te voy a detener porque nos están pautando. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me haces esa pregunta? Entonces, Gacha, yo no es que dije, ay, les pauta el David Reynoso, qué mal humor. Tú te fuiste por ese lado también porque el humor fue directamente, es de un quito, vos cierra, cierra, quito, y vos de una fuiste con David. Pero, pero, porque es mi opinión de cualquier persona que me pregunte, para mí, culpa de que tengamos ese humor, ¿es del David Reynoso o qué? Y ahora que se atiende menos bien. Y aquí, ¿qué mal que le trae, no? Y aquí David Reynoso entrando ahorita. Ajá, sí. A de hecho. Los imperdibles. ¿Cómo? Diciendo, a de hecho. Los imperdibles. Ahí entra a los imperdibles. No, pero eso, y luego sí, o sea, sí me callaron, pero es mi opinión sobre por qué el humor del contenido no ha sido siempre regionalista. Esa es mi opinión. ¿Qué quieres que hay? Oye, está bien, yo estoy todavía, te estoy defendiendo, te estoy defendiendo, yo estoy de defensor. Pero sí, me callaron. Sí, sí, sí. Pero bueno, estuvo ahí, pero sí, se portaban muy bacanas, era muy chévere. Muy chévere. Porque sí, literal, me dijo, te tengo que detener porque nos están pautando. Y yo, ah, entonces me voy de estar. No me entiendo. Están pautando y no quiero que me pute. Y ahí hubo una chica que justamente nos quería enseñar a saludar a la gente. Sí, pero claro, ¿sabes qué siento? Que están acostumbrados a otros tipos de invitados. Y el Mati y yo, o sea, no puedo hacernos lo rico en nada, pero ya tenemos claro a qué vamos a las entrevistas, cuál es la dinámica que el Mati y yo manejamos. Es más, yo siento que el Mati y yo ya está con la mirada, sabe quién va a responder esa pregunta. Es cierto. El Mati y yo ya la tenemos. Y ellos creo que pensaban que somos unos chamos aparecidos que no sabían de entrevistas. Y dicen, pero ahorita van esto, ¿no? Y nosotros, amigo, yo me quito. Háblale aquí, dice. Y yo sí creo que, ah, bueno, perdón, perdón. Y luego, para el saludo que van a mandar, tienen que decir esto. Y yo digo, ya sabemos qué decir. Y se mandan un saludo, pero tu nombre, tu apellido, tu nombre, tu apellido. Diga feliz cumpleaños y dile que... Que le quieres mucho, ¿eh? Sí, déjame, déjame. Así que recuerda, el mensaje que te llegó fue todo planificado, no fue de corazón. No, nosotros siempre... No, sí, nosotros lo hacemos con mucho cariño. Y nos trataron bien, pero creo que no se esperaba que... No sé qué pensaba. No, estuvo muy gracioso, porque esa era la dinámica. Y la cuestión es que salimos de ahí y nos fuimos a comer en una ceuchería que estaba inaugurando, ¿no? Era el primer día. Creo que era el primer día, loco. Y solo había como cuatro empleados tratando de que haya un cliente y nosotros... ¡Eh! Ya le vamos. Oye, ahí sí me tocó ir al baño. ¿Vomitaste? Sí. ¿Vomitaste? ¿Vomitaste? ¿Por qué vomitaste? ¿Seguían borrachos? Yo no. Estaba muy mal. Yo no vomité. Amigos, eso es lo que es el alcohol. Solo entré, dije, bueno, eso les disculpe el baño, fui para allá y de ahí regresé nuevito. Pero ahí sí como quedó. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Qué bestia! Pero ahí sí, el encebollado estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Una cervecita, un encebollado para calmar. Una colita y listo. Y ahí a la casita, y ahí sí a dormir. Sí. Y el Mateo durmió como tres, dos horas. ¡Qué rico! Y yo no podía dormir por su ronquido. ¡Qué rico que dormía! Y yo solo estaba ahí. Mientras más sonores del ronquido, más rica es la ruca. Y de ahí nos fuimos otra vez a Hexa, porque ellos nos invitaron a otra cosa, que ya la van a ver por ahí. Y luego ya, verás, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, habla tú. Verán, verán. Cuando ellos se callan, yo solo estoy tratando de decir que se peguen bien el micrófono. A ver, es que dice que nos seguimos y luego que nos saturamos. ¿Qué quieres? Yo también no te entiendo. ¿No es fresh nunca? Hablaban. No se interrumpía. Un cuarto, un cuarto. No, mentira, mentira. Pero, este... No tira, vuelvan fresh, cacho. Pero... Mentira, les amamos. Pero, este... Es que esta se me fue la idea. Ah, ya. Nos íbamos a ir a comer en un restaurante que yo conocí aquí y unos amigos y justo en lo que... No, pero espérate. Antes de eso, la Majo me invitó a una cita romántica. Ah, es cierto. Me dijo, vamos, mate, te invito un helado. Y me llevó al helado. Se llama heladería Victoria, en Ibarra. Si quieren, cállate. El único dislike que va a tener este video es el de la camia, güey. Y el de la camia. Y el de la jova, ya, cachochos. Tres dislikes. Yo tengo un chisme que le puede hacer darle dislike a la jova, pero me lo voy a guardar, Valentina, porque está bien. ¿Cuán chisme, güey? Me estás haciendo preocupación. Yo puedo quemar a gente que no conozco, pero nunca un amigo. Es todo lo que yo me voy a decir ahorita en este momento. Y me invitó a estar heladería Victoria, muy linda, muy bacán. La ceña también dijo, ustedes hacen chistecitos, ¿no? Algo son ustedes. No, a ver, les voy a regalar y nos dio helados. Sí, sí. Más helados. Qué rico estuvo. Estuvo bueno, era un granizado con menta. Ni nos dijo nada, no, absolutamente nada. Nosotros fue de lo rico que estaba, era como que deben caer, está muy bacán. Y nos dan un mandala para pintar mientras esperan. Yo ya he ido antes y yo sabía que era bueno. Pero ponte el granizado que nos dieron que había probado, era un granizado que era como de frutos rojos y tenía mentas. Ay, no, mate. Estaba bueno, estaba bueno. Pero bueno, de ahí salimos de la heladería y nos fuimos buscando a otra entrevista, a la traducción, a la traducción. Ya han de cachar el video, por ahí lo debemos de dejar y te mandamos a la verga, Valentino, ¿cierto? Sí. Pero nunca quemo un amigo, ¿cachar? No, 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 nunca. Y yo feliz que me mandaron a la verga, ¿cachar? No, has visto, ¿en serio? ¿En serio? Qué rico. ¿Has visto el Rey León? Sí, has visto el Rey León. Sí, de ahí, claro. Y ubicas cuando recién le encuentran el timón y el pumba al Rey León. Sí. Y le dicen, le quitan a las hienas y le carga el pumba. Ya. Y se lo llevan. Ya. Ya, hicimos ahí una parada. Hicimos que tú eras un borracho caído. Ya, sí. Y te levantábamos y te invitábamos a grabar con nosotros. Y el chico decía, ¿y quién es Valentín? Ah, sí, el Valentín. Oigan, odio que me digan Valentín, amigos. Uy, yo sé dónde viene, estaba aquí en Ibarro, ¿y? ¿En serio? Sí. Entonces, ¿no te gusta Valentín? No, no me gusta, loco. ¿Y Malkin? No, me entiendo. ¿Y Malkin? ¿Y por qué te gusta Valentín? No me gusta, no, no me gusta. Siento que le hace falta mi O al final de Valentín. Pues tú no eres horrible, Andretti o Valentino, pero no me digan Valentín. ¿Andretti te gusta? Me gusta. Es que ese nombre jamás lo he usado. También me gusta. Sí. Y Val. Y Val, también. Y Val en verga, Cacho. También me gusta. ¿Y a ti qué te gusta? Mate, Mat, Mateo, Mati. Yo te digo Valseca. Igual, también. Me gusta. Es que en el colegio... Valseca, ¿cómo estás? No digo Valse. En el colegio me decía mucho más. Y Valse es un mini de Valseca. Valse también. Y Vals. Vals también. Val también. Val también. Bueno, a mí díganme la señora reina ahí. A mí díganme la poderosa reina. La poderosa reina. Y ya pues entonces nos fuimos a la dex, estuvo top, y ahí nos dijeron a comer una liperia. Pero justo éramos así, como que salimos y como que nos cruza una camioneta y nos asustamos. Y ahora dijimos, ¿ya se quedó? Pero era el Felipe del 12 de diciembre. Dice, ¿qué hacen en mi ciudad? Cacho. Él pensó que nos íbamos a Turcán. Sí, pensó que ya no estábamos aquí. Y luego nos dice, vamos, vamos a... Vamos a mi patio de comida. Vamos al patio de comida. ¿Cómo dices que se llama? Bolívar. Bolívar Food. Vamos, vamos. Es que no nos dio ni chance. Alguien dice, ¿y qué van a comer? Y le dije, no, vamos a comer aquí donde yo conozco a unos amigos. No, no, sígueme, sígueme, sígueme. Y nosotros íbamos atrás. Dicimos, oye, pero teníamos que ir donde nuestros amigos. Y yo le digo, Mateo, ¿qué hombre es tu hermana? Sí, nosotros... Nos dio una orden y lo decumplimos. Y nosotros decumplimos. No, pero esto es riquísimo. Nosotros comimos un choclo. Muy bueno, es que era el típico choclo que tenía con carne, Choclo, guacamole, carne, ¿no? Soy de mí. Yo me comí en cambio unas alitas que estuvieron muy buenas y dijo, mira, lo que quiero decir es como el trajo. Así, un hombre santo, San Felipe. Es porque, por ejemplo, con el cimera transexual. No por ustedes. No por ustedes. Sarta de machistas. Sarta de vagabundo. Y así comenzamos. Ahí nos contó de la historia del duende. Nos dice que él vive como medio alejado de Ibarra en una medio como montañita y ahí hay un duende. Nos dice que... No, no, es que... Y ahí hay un duende. Y ahí hay un duende. Son amigos. Están en su casa. No, no, es que contó lo que contó, dijo, verás que... A ver, no te ríes. Porque cuando se ríes se desaparece. Yo iba a dormir contigo y no me llego. Que se está apareciendo. Se nos aparece el duende en medio así. No, qué bien. Otra vez, el duende barcelonista de mi hermano. 5-0, coqueta. 5-0, coqueta. Y aparece Jorjito el guayaco así. Qué bien. Chúpalo. La cuestión es que él tiene su casa así como que medio alejadito por el campo y que ahí tenía un vecino que le dijo como que existen los duendes. Y él le dijo... O sea, dice, yo respeto a todos y si ustedes creen y no. Pero dice, yo no creía. De repente un día a las 5 de la mañana viene y empiezan a golpear como que pap, 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 a golpear la puerta. Y él dijo como que ¿Quién es? Y empezaba a tac, 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 tac. Y él sale y era uno de los vecinos y le dice, ven, sígueme, te voy a mostrar. ¡Y! El duende. El duende. Y la cuestión es que él le dice como que entró... ¿Cómo fue? ¿Que entraba el caballo? Que había un caballo que estaba hecho a trenzas. Hecho a trenzas. Ajá, con florecitos. Porque los duendes son juguetones. Porque los duendes hacen trenzas, ya. Los duendes tienen algo con los caballos. Dice que le ha pasado varias cosas así. Hacen trenzas y masajes en la playa. Oye, pensé lo mismo. Que su perro, por ejemplo, de la nada tenía como adornos que eran duendes. Sí, pero así como ha hecho trencita y vi. Florcitas. Y también que a él dijo como que esta beba es densa y dice, a lo mejor él pudo ser para trolearme. Decía, pero no. O sea, ya empecé también a cachar. Como que mi perro una vez entra así al bosque igual pero pues se le va buscando jugando. Ese yo le vi. Y regresó. Y también sale con trenzas. Y regresó con trenzas. He hecho trenzas las orejas. Y cantando regueno. Regueno. Regueno, sí. Si sientes que todo se torna oscuro. Get up, stand up, que ha venido igual decoradito así con flores. Desde ahí él empezó a creer en... Moraleja, cuidado con el duende que te puede hacer trenzas y arreglitos. Sí. Pero yo pensaría que los duendes son malos. Yo pensaría. Creo que solo son juguetones y les gusta el dinero. Es que a quién no le gusta el dinero. Por eso no nos han visitado. Si tenía un caballo tiene dinero. Por eso le dice a él. Y ya después ya ayer como nunca dormimos tan temprano loco porque estábamos tan cansados. A las viernes nueve de la noche en Ibarra en un bloqueo que había en todas las ciudades estaban bloqueando. Nosotros changaritos. Y yo abrazaditos el nuestro de cucharita. Porque yo le dije yo ni vergas de un montón desde ahí porque voy a caer otra vez. Sí, y dormimos juntos y ahí eso fue un cag porque me dice estábamos viendo el celular la luz apagada la tele apagada y nosotros dos en el celular viendo tiktok y ella dice que ya no va a dormir. Digo bueno y cojo y prendo la tele para poner alguna película y dice ay a mí me gusta dormirme siempre con un ridito de foto y yo le digo tranquila que me vas a escuchar roncar toda la noche. Y lo peor es que sí roncaste o sea al principio yo me dormí fresco pero dió un momento en la noche que sí te escuchaba y decía este hijo de puta pero yo no he hablado de todo lo que vos haces de noche. Es raro porque en Río Bamba yo no te escuché roncar cuando fuimos al show es que ya cuando te casas a la gira pasada si ya cuando te casas empiezas a roncar y viene en el combo. O sea no en serio ¿roncabas antes? No sé a mí siempre me decía que sí ronco pero no sé qué tan fuerte nunca me he hay que grabarle hay que grabarle es que sabes que es chistoso como roncas porque no es como si no es como como que soplaras pero soplando me haces mucho ruido entonces es que exagerar pero es que me soplas en la oreja coqueteo en los sueños coqueteo no sé pero roncas diferente el acosador de los sueños pero pero ya dormimos como bebés y en la mañana le digo al mate vamos a que veas como me caí y se cayó y van a ver en el blog que vamos a sacar porque estamos haciendo blogs de viajes si ustedes ven esto sale todavía no sale el primer blog va a salir esta semana que viene el miércoles sale miren este curita de aquí es que es estúpido ya van a ver en el video porque la mamá dice aquí me caí en la cama yo digo pero como te caes y me acuesto y me caigo ahí mismo pero no me lastimé la mamá y de ya nos fuimos a esperar a este man que no llegaba a los 50 toda travesía chucha loco me voy en un taxi ejecutivo a niñada para taxi es que no me da pereza irme hasta cárcel estoy lejos y chucha brother este man ven ven si quieres ven porque va a ser incómodo que hable 5 minutos y no pero tú tienes que ponerte no no va a venir a ver y menos a tapar green ah bueno está bien te vamos a poner la botella aquí ya es que si nos vas a contar el chisme y nosotros te vamos a quedar viendo 10 minutos pero vamos a ir aportando cosas yo no le quiero imitar esto nadie me consultó hola amigos bueno la cosa es que este bro se supone que debe conocer Ibarra porque es taxi ejecutivo de Ibarra loco hermano conoce a Ibarra se fue a cazar un pokemon así llegó ya llegó Ibarra ustedes me veían y me decían claro es que estaba cerquita justo el mato y yo nos metimos a comer algo además estaba cerquita y luego se empieza a alejar y alejar y yo le dije te fuiste a la revista yo me asusté y hubo un momento en el que dije que está pasando yo dije oigan creo que me van a secuestrar y estábamos súper cerca y yo le digo al bro bro estoy a 100 metros de mi parada me dijo si si acá me doy la vuelta dije chucha ok acá no te va y se fue a dar una vuelta pero a la pista de Yaguarcocha así y lejazo yo me asusté un rato pero estaba solo estaba ya solo ajá estaba ya estaba solo pero no estabas con una chica sí sí pero ellos ya los dejaron y a mí me dejó el imbécil al último y ya por eso me demoré más lo siento amigos y ya esa es mi historia un poco aburrida ya pensé que iba a aportar más disculpen pero de estas cosas se aprende ma yo ya sé yo de hecho es la primera vez que alguien sabe de qué equipo soy porque yo no me da un poco de vergüenza ser de la liga no mentira ya tengo clip para tiktok no mentira titulo para el video titulo para el video odio la liga pero este yo como que no 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 pero esta camiseta si tienes yo te he visto con una camiseta de otro equipo pero no para grabar ay ok ok perdón es mentira pero hoy fuiste a la camiseta y claro entonces yo llego y y esta camiseta con la baratiba ya habían sacado ya me encantaba pero yo no había tenido tiempo de ir a maratón allá en quieto y hoy justo nos fuimos al super y nos fuimos a la farmacia si y dije a comprar curitos dije ahorita es cuánto y vi y me difería 18 meses pero que linda que está confirma es increíble porque califiquen cuando te dicen si está bueno no el mínimo para diferir es de tanto y te toca completar con una cosa que dura decisión esto esto cuesta 60 pero les digo esto yo no gano o sea esto es 4 meses de sueldo y tenía que completar con 10 centavos 70 dólares que hijo de puto te compras de 10 centavos del maratón me empieza a decir a la cajera y que tiene chicles así cuando me piden envuelto y te dan en chicles está bien pero que compras no hay nada me compré medias se compró media del ARC y creo que voy a contar y yo digo bueno ya que voy a gastar a cuotas le voy a comprar algo a mi mejor amigo Mateo Balzac y había una billetera del Barcelona digo yo no quiero que te compre una así le dije te compro yo no y dice no no gracias es que necesitaba completar mi 10 yo pensé que me estaba jodiendo lo que pasa es que la billetera no estaba tan bonita no es que es tu equipo que no te gusta no 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 esa vez ha hecho que sí que 16 de estrellas que 16 de estrellas nunca he sido de cuándo un día cuando te dije qué tal estuvo yo te dije yo y la gente que me acuerdo sabe que no tengo ni idea del fútbol pero que yo soy barcelonista pero heredado cachas mi papá me dijo eres barcelonista yo te dije bacán y heterosexual yo dije bacán dije bacán ya tengo entonces por eso tengo yo me dicen que soy barcelonista pero nunca he tenido nada de hecho mi papá recién me regaló una camiseta de Barcelona una réplica pero me regaló porque él se compró una L y no le quedó entonces me dijo toma esto es para ti toma no me quedas y ya tengo sí ya me quedo entonces ya puedo ponerme más en el siguiente capítulo si quieren salgo yo con la versión y aún me debes ¿cuántas bielas? te debo como 6 bielas Mateo me debe la biela pero la Gabi ya me debe una pizza no pero cuando me pagues y no solo eso la comida por llegar al coche y la de San Pablo lo que es que es el Mateo tengo que dejar de apostar contigo siempre me gano yo tengo la razón de todo soy la reina de este programa pero ya con eso yo creo que podemos ir rodando el capítulo de hoy muchas gracias vamos ahorita hoy solo de aquí nos vamos ya para Tulcán estamos emocionados ya luego les contamos todo lo que hoy vamos pero estoy emocionado porque nos vamos a ir va a ser la primera vez que van a ir viendo va a entrar a Colombia vamos a ir a Colombia vamos a comer arepa y chorizo en Colombia bien del Mateo y café y mi arepa y tu no sé y ya pues amigos yo creo que con eso pues ya al final de este lindo episodio episodio número 29 te dije ¿no? sí creo sí episodio número 29 estamos muy cerca de los 30 yo creo que ha sido buenos episodios todos no olviden seguirnos en nuestras redes personales y estamos hablando más bajo porque hay mucha gente y hay mucha gente y por eso ya nos vamos cacho y grita acá no no aquí nosotros no nos vamos ustedes se van yo soy reina y mi familia es ni barra cacho pero este es así muchísimas gracias por quedarse desde aquí recuerden seguirnos en nuestras redes personales porque también hacemos stand up yo soy Marco Reina yo soy Mateo Punto Valseca y yo Valentino Guión Bajo Andretti llegamos más alto por si la gente de aquí nos quiere seguir yo soy Marco Reina yo soy Mateo Punto Valseca y yo Valentino Guión Bajo Andretti y juntos somos estarán viendo estarán viendo estarán viendo YouTube TikTok un millón en la historia de Lost tonto estúpido oye la gente pregunta por eso siempre muestra por culpa de ustedes me da ira claro porque ustedes no lloraron por su mascota porque tu cangrejo tuviste dos días tonto insensible y corrobó la información corrobó la información porque en el show anterior se acerca una chica puedo ver el tatuaje de Lost pero aquí tengo pero a ver aquí está aquí tengo pero a este muchísimas gracias a que siempre nos acompaña hasta en los viajes recuerden que tiene tres presentaciones que está inspirada su presentación en la Sierra Ecuatoriana y que es delicioso así es también muchas gracias a Casa Mateus la red social también tienen Casa Mateus le vas a poner en la valentía ahí va a estar caigan y gracias de Maru porque nos abrió las puertas ¿cómo te gusta que te digan? estoy diciendo Maru porque eres Mario X, ¿verdad? Maru está bien muchas gracias Maru porque ella ese día del show dijo vayan a grabar yo estoy borracho sí, yo creo que estaba borracho y ahorita se está arrepintiendo de todo no les puedo mandar a mis jefes no tuve que tomar tanto ese día pero está bien ya estamos aquí ya no hay marcha atrás califiquen mi camiseta pongan hashtag camiseta fea o hashtag camiseta del putas o pongan otro hashtag hashtag gorra de Mateo hashtag billetera de Mateo oye, ahorita aparece este de la película no es francotillero no, el león el profesional sí, el profesional es león se llama león el profesional o solo de profesional de profesional ¿cómo estás? bien, bien yo estoy de lesbiana perdón, es que me cortaron un feo el pelo a mí me gusta menos sí, bueno, miren ahí esto está muy arriba ah, pues está bien pero bueno con esa imagen sí igual a nadie le importa con esa triste imagen nos vamos muchas gracias también tenía que agradecer porque llegué a los 10K en Instagram ah, súper bien felicitaciones, amigos felicidades, amigos sí qué sigue de ahí no sé, Valentino es que Valentino me falta oye, 10 años oye, no yo ya estoy en los 2000 gracias amigos ayúdenme a los 3000 ya dejan hablando a todos ayúdenme a llegar a los 3000 y ya, vámonos muchas gracias ya cuando llegamos a los 50K aquí en YouTube nos pintamos el pelo a los 3 les obligo a pintar eso nadie me preguntó eso eso, gracias a mí y Valentino porque ni siquiera aparece pero ahí estaba va a estar pintado el pelo muchas gracias que tenga una linda tarde noche suscríbase denle like compartan porque nos ayuda muchísimo de verdad suscríbase por favor suscríbase soy tu conciencia paga 2 dólares al exclusivo y vayan al primo si quieren se me va a ver muy borracho muy bien muchas gracias que tenga una linda tarde noche nos vemos hasta luego chao a ver este episodio llega a ustedes gracias a GreenMate tenemos 3 presentaciones de 345 mililitros 750 y 1 litro este es un licor de hierbas y su actual presentación se encuentra esperada en la sierra ecuatoriana además no se olviden de seguirlos en redes estamos como GreenMate en Facebook en Instagram como GreenMateEQ y en TikTok también como GreenMateEQ y en TikTok